La vida se llena de pruebas y una de ellas es defender la verdad. Hay personas que viven con honor y firmeza y otras necesitan mentir para dañar al prójimo. ¿Qué hay en la mente de una persona que utiliza la falsa acusación? ¿Qué daños puede causar la calumnia? Esa noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar lo más profundo de la falsa acusación. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo, eso es noche, es psicoterapia. ¡Comencemos! Se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches mis queridos amigos, gracias infinitas, de todo corazón por estarme acompañando en esa noche tan interesante y tan bonita. Bonita porque ustedes están presentes, siento el cariño de todos ustedes. Y vamos a compartir un tema que ocurre a cada momento, un tema que es importante desmenuzarlo, así es, analizarlo, tratarlo, parte por parte a través del conocimiento científico de la psicología para poder entender qué ocurre con la falsa acusación que hay en la mente de aquella persona que acusa falsamente al prójimo. Eso puede ocurrir en el trabajo, en la calle, puede ocurrir en la escuela, puede ocurrir también en la casa, dentro de la relación de pareja. ¿Qué hay en la mente de esa persona? Pero, sobre todo, este programa no solo es para que las víctimas puedan reconocer el daño que se les hace y puedan escapar de esa situación, sino también que ese programa va dedicado para aquellas personas que acostumbran acusar falsamente al prójimo para que puedan conocer la base de su mal actuar, qué hay en la vida de esa persona, qué le ocurrió tal vez en la infancia, y para que de esa manera pueda generar un cambio. Porque aquella persona que acusa falsamente tiene un pasado muy triste, ya lo vamos a ver. ¿Qué sería la falsa acusación? A ver, desde el ámbito legal, la falsa acusación muy bien podría tratarse de una injuria que tendría que ver con atribuir hechos falsos a una persona. Por ejemplo, alguien decirle que es una persona machista, que es mujeriego, que es una persona promiscua, que es vago, que es de repente una persona mantenida, que es una persona alcohólica. Pero también esa falsa acusación podría llamarse calumnia. Y esa calumnia tiene que ver precisamente cuando a una persona se le atribuye un delito falsamente. Por ejemplo, decir que alguien es ladrón, que una persona ha robado, que una persona de repente ha estafado, esa sería la calumnia, no atribuirle un delito. Pero cuando esta injuria o esa calumnia se hace pública, ya vendría pues la difamación. Entonces, vamos a llamar a este conjunto de falsas acusaciones, precisamente así, con este nombre, ¿no? La falsa acusación. ¿Qué hay entonces en la mente de esta persona? ¿Por qué? Porque la falsa acusación es más dañina que la mentira, es más dañina que la estafa. La falsa acusación busca dañar el honor y la buena reputación de la otra persona para llegar a un propósito egoísta. La persona que acusa falsamente se alimenta del engaño. ¿Por qué? Porque es una manera de vivir. Y vamos a ver que este tema de la falsa acusación es muy común. Incluso puede suceder en plena vía pública. Dos personas que de un momento a otro se cruzan, a alguien no le pareció que algo era correcto, y ahí se puede desatar este proceso de acusar falsamente. Pero para que exista esa falsa acusación, para que exista esa calumnia, esa injuria, vamos a hablar de tres personajes. Bien, necesitamos al calumniador, a esa persona que hace la falsa acusación. Tenemos también a la víctima que es calumniada, injuriada, pero tenemos a un tercer elemento, el oyente de la calumnia, de quien se espera una reacción en contra de la víctima. Es así, la persona que acusa falsamente tiene como víctima a la otra persona. Está bien, pero espera que aquellos quienes están escuchando reaccionen en contra de la víctima. Entonces vamos a ver que es una especie de asusador. Porque muchas veces esa falsa acusación va unida a los gritos, o si no, a publicarlo en las redes sociales, incluso con indirectas, cuando esta persona sabe muy bien de que está cometiendo una grave falta para cuidarse de una posible denuncia, esa persona empieza a enviar indirectas dentro del grupo social. Por supuesto, todo el mundo sabe de quién están hablando. Entonces, la calumnia, la falsa acusación, tiene una historia. Eso no es algo nuevo. La falsa acusación ha sido utilizada durante mucho tiempo como un arma política y social. Sobre todo, los políticos han utilizado la falsa acusación, ¿para qué? Para derrotar a sus opositores. Uno de esos casos tendría que ver con Juana de Arco. Esa señorita fue acusada falsamente de brujería, ¿no? De practicar la hechicería. Y esto, esa falsa acusación, la llevó a la ejecución, ¿no? Hicieron que dicten un juicio y la declararon culpable de brujería. Y dijeron, no, pena de muerte para Juana de Arco. También, ¿qué ocurrió? La Santa Inquisición muchas veces acusó falsamente a los demás de ser herejes y de esa manera los eliminaron, ¿no? ¿Qué hicieron? Los llevaron a un juicio para luego condenarlos a muerte. ¿Por qué? Porque estas personas eran contrarios a todas sus creencias. Entonces, sí, en el tiempo la falsa acusación ha sido utilizada para eliminar a todos los opositores. Pero también la falsa acusación se utiliza para destruir socialmente a alguien que se considera un adversario. Y puede ser el vecino, puede ser el compañero de clases, puede ser el compañero de trabajo. Si a ti en algún momento alguien te acusa falsamente, tú tienes que entender lo siguiente, que esa persona a ti te ve como una amenaza. Y como no te puede enfrentar directamente, recurre a esta cantidad de mentiras. Ahora, ¿quién es la persona que acusa falsamente? ¿Cuál sería su perfil? Primero, que esa persona calumniadora es una gran manipuladora. Así es, es una persona con falta de empatía y tiene una obsesión con controlar. Esta forma de ser se vincula a conductas antisociales, narcisistas y sádicas. ¿Por qué? Porque la persona que calumnia disfruta del sufrimiento de la otra persona, disfruta de la derrota del prójimo. Entonces, sí, esta persona va en contra de las normas de la sociedad, por lo tanto, estaría dentro de este trastorno que se llama antisocial. Dentro de los antisociales tenemos a los psicópatas y tenemos a los sociópatas. Ahora, pero, esa persona que tiene tendencia a acusar falsamente, ¿qué ha pasado con su vida? En lo más profundo, esa persona se siente muy vacía. Y a lo largo de su vida ha experimentado diversas formas de tristeza y de culpa. Así es, es una persona que ha pasado mucho tiempo triste, pero ha negado esa tristeza. Ha sentido que su vida no tenía sentido y aprendió a vivir del sufrimiento de los demás. Es lo único que le da sentido a su vida, generarle dolor a los demás. Entonces, ese dolor que le genera a las demás personas, momentáneamente le hace sentir poderoso, le hace sentir lleno. Incluso, le da la sensación de haberse generado la justicia para él, esa justicia que durante mucho tiempo estuvo buscando. Es por eso que andaba así triste durante todos estos años de su vida. Ahora, él va buscando vengarse de las injusticias a las cuales fue sometido en su infancia. Esa persona reprimió, sobre todo mucho enojo, porque fue violentado, fue humillado en esa infancia. ¿Y qué hace? Todo lo reprimido sale con fuerza, pero no solamente sale con enojo, sino también que salen esas quejas mediante falsas acusaciones. Esa persona en la infancia no pudo quejarse. Entonces, probablemente cada vez que este niño o niña quería reclamar en casa, sus padres le decían, cállate porque si no te pego. Entonces, esta personita empezó a acumular y acumular mucho enojo y muchas ganas de ser escuchado. Tuvo unos grandes deseos de que se le haga justicia, de que la balanza esté a su favor. Y así se va formando este perfil de esta persona que acusa falsamente a los demás. Ahora, el falso acusador sabe a quién elegir. No se va a enfrentar a cualquier persona, menos a alguien que conozca y en quien vea capacidad para desmentirlo. No sabe con quiénes se va a enfrentar y puede detectar fácilmente partes vulnerables en su víctima aprovechándose de prejuicios sociales. Y eso ya se lo voy a explicar. Ahora, también durante mucho tiempo ha ido repasando en su mente sus fragilidades. ¿Para qué? Para exhibirlas y para indicar que se encuentra en desventaja. Entonces, muchas veces vamos a escuchar del falso acusador que dice lo siguiente. Claro, como soy más débil que tú, como soy mayor que tú, como soy una persona que no le gusta pelear, como tú eres más estudiado, como tú eres más inteligente. Entonces, siempre dentro de esa falsa acusación va a mencionar sus fragilidades. ¿Para qué? Para conmover a los demás, para decirles a los demás que están abusando de él. Y miren, esto ocurre casi siempre en una discusión. Casi siempre la persona que recurre a la mentira va a utilizar alguna fragilidad que tenga. Ahora, esta persona que calumnia, sobre todo, acusa a su víctima con cualidades que él mismo tiene y que rechaza. Así es, esa persona sabe lo que es mal, porque ya lo ha vivido, porque lo ha experimentado, porque se lo han señalado muchas veces. ¿Y qué ocurre en este proceso de elegir a su víctima? Lanza, proyecta sobre él todas estas cualidades negativas y una vez que lo puede percibir en la otra persona, lo acusa y trata de destruirlo. Entonces, una persona corrupta, una persona que todo el tiempo ha estado engañando, que ha estado mintiendo, por supuesto, puede acusar falsamente a la otra persona de ser corrupta, de ser mentirosa. Una persona abusiva, una persona que ha abusado de los demás, sabe lo que es ser abusivo con los demás, por lo tanto saca eso y se lo coloca al otro. Ahora, esa persona, para poder acusar falsamente, requiere una gran capacidad para mentir y para manipular. Y en esa manipulación podemos hablar de ese efecto medusa. ¿Cómo sería el efecto medusa? Dice en la mitología que medusa, precisamente, esa entidad tenía que el poder, cuando miraba a la otra persona, cuando decía conexión con la mirada de la otra persona, la otra persona se quedaba así quieta y poco a poco se convertía en piedra. Esto mismo pasa con los que escuchan la falsa acusación con las personas que están atentos a esta calumnia. Parece que esa persona tuviera cierto tipo de encanto y los demás no pueden opinar, los demás se quedan así como encantados. Ahora, aspectos psicológicos, subjetivos, que inducen a la calumnia. A ver, ¿qué puede mover una persona para que calumnie, para que acuse falsamente al prójimo? La envidia, los celos. Todo envidioso sufre por el bien de la otra persona. Él dice, no es posible que esa persona tenga más suerte que yo, no es posible que esa persona tenga un mejor trabajo, no es posible que esa persona tenga una mejor pareja. Entonces, como no lo puede tener por naturaleza, ¿qué va a hacer? Va a tratar de aniquilar el bien en la otra persona a través de una falsa acusación. Entonces ahí podríamos hablar del acoso moral. Esas personas que todo el tiempo están acosando a su víctima, todo el tiempo están difundiendo una falsa información, ¿qué ocurre? Esas personas se mueren de la envidia. Porque sí es cierto, la envidia mata a quien envidia sufre mucho. Y en el tiempo tiene problemas, problemas de presión arterial, problemas gastrointestinales por el estrés que está viviendo. Los celos también hacen que una persona pueda acusar falsamente. Pero hay algo aquí que debemos tomar en cuenta, el complejo de inferioridad. Así es, los que acusan falsamente se sienten inferiores. Entonces, perciben a la otra persona como una amenaza inmediatamente cuando hacen ese contacto y se dan cuenta que están en desventaja, porque esa persona puede ser más fuerte, puede ser más inteligente, incluso puede ser más moralista que ella. Entonces en ese momento, al verse en desventaja, ¿qué hace? Empieza a lanzar esas falsas acusaciones. Ahora, también ocurre la venganza del ego, un ego herido. Y eso tendría que ver con una conducta narcisista. Y miren, la conducta narcisista que exige un trato por encima de los demás, cuando se siente ofendido, cuando siente que no le han dado ese trato, recurre a la venganza y en ese caso con esa falsa acusación. Lo vemos mucho en las relaciones de pareja. Así es, ese narcisista herido, cuando la pareja le dice ya no te amo, ya no quiero estar contigo, o de repente la pareja se va de la casa, ¿qué hace? Empieza a difamar a la pareja, empieza a publicar cosas. Esas personas que acusan falsamente, que calumnian, que difaman a la pareja o a la expareja, tienen rasgos muy marcados de narcisismo. Son personas que quieren que todo el mundo esté girando a su alrededor y exigen ese trato por encima de los demás. Entonces ellos dicen, no, tú a mí no me podías dejar. ¿Y por qué no te puede dejar? ¿Por qué no? Si esa persona es libre. Entonces vamos también a observar eso en las relaciones de pareja. Pero aquí también podríamos mencionar a los histriónicos, a los sociópatas que son altamente reactivos, impulsivos y que utilizan esa agresividad verbal. No se controlan. Esas personas inmediatamente lastiman al prójimo con esa reactividad, insultando muchas veces, acusando falsamente. ¿Qué estrategias? Y vamos a conocer aquí esas estrategias que utiliza el falso acusador. Primero, esa persona es maliciosa, se lleva ventaja. Es una persona que tiene un doble propósito en esa mentira que está lanzando. ¿Por qué? Porque va a buscar no solamente dañar el honor de la otra persona, sino buscar la reactividad para poder demostrar que es una mala persona. ¿Sí es? Miren, en una discusión el falso acusador va a lanzar la mentira una y otra vez. Por ejemplo, le acusa a una persona que es infiel. Es que tú eres infiel. Es que tú eres infiel. Es que tú eres infiel. Tan señala a la otra persona con una mentira que en algún momento esa persona sale de sus casillas y de repente levanta la voz o de repente lo enfrenta fuertemente. Y en ese momento este falso acusador dice, se dan cuenta que esa persona es violenta, que esa persona es agresiva. Mucho cuidado, mucho cuidado cuando en la calle, cuando en el trabajo, cuando en algún lugar alguien te diga que eres una persona violenta o que eres una persona agresiva. Yo sé que eso te va a sacar de quicio. Yo sé que eso te va a lastimar. Yo sé que eso a cualquier persona enoja. Pero tú tienes que ser muy sabio y tener mucho cuidado. Cuando alguien está inconando con eso, que eres una persona violenta, que eres una persona mala, no reacciones. Porque precisamente esa persona está buscando que tú le des la razón a través de esa respuesta impulsiva. ¿Cuál sería el otro propósito que tiene este falso acusador? Generar el enojo en los demás contra la víctima. Él está tratando de formar todo un ejército. Está tratando de que las personas tomen justicia por él. Y lo vamos a ver muchas veces en la calle. Alguien acusa falsamente a la otra persona y lanza mentiras y se va a aprovechar de algunos prejuicios que incluso hay dentro de la sociedad. ¿Y qué pasa? Muchas veces la gente que está alrededor terminan golpeando, terminan insultando a una persona que es inocente. Entonces, este es el otro objetivo que va persiguiendo esta persona calumniadora. Ahora, el calumniador, el falso acusador, va a describir a su víctima con características que son rechazadas socialmente. Por ejemplo, a ver, acusar a un hombre de ser machista, de ser abusivo con las mujeres, esto inmediatamente lo coloca en desventaja. Así sea mentira, pero eso lo coloca en desventaja. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar del lado de una persona que probablemente haya sido abusivo con las mujeres. Entonces, ninguna persona va a cuestionar eso. Lo toman como una verdad. Y esto, incluso lo hemos visto en algunos lugares cuando un hombre reclama. Hay un caso que hace unos meses en un centro comercial sucedió. Un señor le indica a una señora que, por favor, le dice, señora, por favor, tiene que hacer la cola, pero se lo dejo muy amablemente. Inmediatamente esta señora se puso a levantar la voz y empezó a acusar a esta persona que era un abusivo con las mujeres, que era un maltratador de mujeres. Inmediatamente, muchas personas que estaban ahí empezaron a insultar al señor. Pero la señorita, que era la cajera, se había dado cuenta de la situación y desmintió a esa señora. Ahora, si esta señorita, que estaba en la caja, no hubiera intervenido, tal vez este señor lo hubiera pasado muy mal. ¿Qué otra estrategia más podría utilizar esta persona que acusa falsamente? Acusar a una persona de abusiva, que se aproveche de los más débiles. Acusar a una mujer de ser una mala madre. Miren, eso también coloca en desventaja a una mujer. De repente, esa persona está reclamando algo y ¿qué hace esta persona que se ha acostumbrado a calumniar? Que se ha acostumbrado, de repente a difamar. Inmediatamente le dice, tú eres una mala madre, tú nunca cuidas a tus hijos. Todo lo que diga esta persona, cualquier reclamo, queda invalidado. También cuando a alguien se le acusa de ser un mal hijo, tú eres un hijo que ha golpeado a tus padres, inmediatamente la gente no lo va a escuchar. Cuando a alguien se le acusa de infidelidad, cuando se utiliza esta estrategia también, inmediatamente toda la gente le da la espalda. Entonces, hay que tener mucho cuidado y voy a mencionar algunos puntos para que se pueda enfrentar este tipo de situaciones. Ahora, ¿quién es esa persona que escucha aquella mentira, que escucha la calumnia y la da por cierto? Porque estamos hablando del mentiroso, estamos hablando de esta persona que acusa falsamente. Pero tenemos que hablar también de esa persona que se queda ahí escuchando, esa persona que le da la razón a esa persona que está mintiendo. Primero, se podría tratar de una persona poco inteligente, de una persona que no tiene la capacidad para investigar, para analizar, para desconfiar o para dudar. Es una persona fácilmente manipulable, es una persona poco inteligente, así es. Entonces, en lo que le digan, va a creer. Si ve llorando una persona, no cuestiona por qué está llorando, no se va a preguntar si de repente esta persona está mintiendo, no, sencillamente ve lágrimas, él asume, está llorando porque algo malo le hicieron, ok, entonces es verdad, esa persona la lastimó. Tenemos también a la otra persona, al sádico. Hay sádicos que escuchan una calumnia y la dan por cierto. ¿Quién sería el sádico? Aquel que disfruta el sufrimiento de la víctima, sabe que esa acusación es falsa, sabe que es mentira, pero está disfrutando al ver cómo destruyen el honor de la otra persona y se queda ahí. Es más, muchas veces le da la razón, es más, se enfrenta a la otra persona, pero no porque sea cierto, sino porque está disfrutando de cómo esa persona poco a poco se va desmoronando frente a él. Pero también tenemos a un tercer personaje que escucha la calumnia y le da la razón a esta persona mentirosa, y es el adulador. Así es, esa persona que adula al otro, sabe de la falsedad de esa acusación, pero le conviene estar del lado del mentiroso, porque espera algún favor de esa persona. Esa persona aduladora, esa persona que se pone de parte del calumniador, es un traidor, es un enemigo para la sociedad, porque es una persona interesada, es una persona egoísta, carente de culpa y vergüenza. Sería la versión pobre del psicópata, sí, tiene claros sus objetivos, pero no hace el mismo esfuerzo que el psicópata, se va arrastrando, va comiendo migajas, y va siempre de la mano de alguna persona que tenga poder, va siempre de la mano incluso de los jefes. ¿Por qué? Porque sabe que poniéndose de su parte, en algún momento va a obtener algún tipo de favor. Entonces, vamos a darnos cuenta que detrás de esas falsas acusaciones hay mucho tema por desmenuzar, hay muchas características psicopáticas, sobre todo narcisistas, hay personas manipuladoras que debemos investigar, ¿para qué? Para poder generar un cambio en la sociedad, pero también para poder cuidarnos de ese tipo de personas. ¿Cuál sería el origen de esa persona que acostumbra a culpar falsamente a los demás, el origen de esa persona calumniadora? La infancia. Una infancia donde ha sido víctima de agresión, de violencia, de maltrato. Ha hecho, esa cantidad de acciones negativas en contra de esta persona en la infancia, ha hecho que para poder sobrevivir genera un patrón de conducta destructiva. Esta persona que calumnia, que intenta destruir a la otra persona, está sobreviviendo. Esa es su forma de sobrevivir. Recordemos algo. Todo proviene de algo previo. Esa maldad, esa mentira, esa forma destructiva, tiene algo previo. Maldad, destrucción, en la infancia de esta persona. De repente, sus padres la golpeaban o lo golpeaban mucho. Esos traumas que generaron la incapacidad para experimentar apropiadamente las emociones positivas y negativas hacia los demás. Este niñito, niñita, vivía muy confundido. ¿Por qué? Porque vivía en un sub y baja de emociones. Así como a veces lo miraban y le prestaban atención, también lo atormentaban y prácticamente lo torturaban. Entonces, este niñito no sabía qué sentir. No sabía a quién amar, no sabía a quién detestar, a quién odiar. Entonces, eso ha originado que se le haga muy fácil proyectar sus propios conflictos en la víctima para poder atacarlos. Todo lo que detesta a él mismo. Como no puede gestionar muy bien sus emociones, que es lo que hace, esto que no soporto de mí, a mí me culparon de esto, te lo coloco a ti. Ya no lo quiero. Pero ahora que lo veo en ti, me doy cuenta que eso es muy malo. Por lo tanto, lo voy a aniquilar en ti, aunque eso tenga como consecuencia sacarte del partido, hacerte daño. Esas personas en la infancia tuvieron unos padres tiranos y generaron una fijación, un enojo con todo aquello que represente una amenaza, por supuesto. Vivían en un hogar donde tenían que estar siempre alertas a que papá o mamá lleguen, porque en ese momento era cuando se encendían los actos de violencia. Esos niños experimentaron miedo para expresar su enojo, pero ahora que ya están grandes pueden lanzar toda esa rabia a la otra persona a través de la calumnia. Aprendió a culpar falsamente. Esa conducta fue reforzada en entornos donde la mentira es una práctica común. Por eso, señores, hay que tener mucho cuidado cuando se trata de criar a los niños. Esas mentiritas, que tú piensas que el niño no se da cuenta o de repente las discusiones con la pareja y la pareja te dice eres un mentiroso, eres una mentirosa. Los niños están escuchando eso y los niños consideran que esa también es una manera de vivir. Entonces, vamos a recordar algo. La exposición a la violencia o al abuso puede alterar el desarrollo cerebral y emocional. Y esto va a incrementar el comportamiento agresivo en las personas. ¿Qué patologías estarían vinculadas a una persona que acusa falsamente? Aquí hay que prestar mucha atención. ¿Qué trastorno puede estar detrás de esta persona que todo el tiempo sale con su mentira, sale con sus calumnias? Lo primero, una conducta narcisista, no tiene tolerancia a la frustración. se siente ofendida fácilmente, todo le molesta. O sea, tú no la puedes mirar, tú no puedes medio reclamarla porque inmediatamente, Dios mío, le has dado una gran ofensa. Entonces, esta persona experimenta ese enojo, ese enojo desde el egocentrismo, pero al quererte enfrentar se da cuenta de que está en menor condición con respecto a ti, te considera como una amenaza, entonces es ahí cuando utiliza la falsa acusación para tratar de derrotar. Tenemos también el trastorno antisocial. Muchos de los que calumnian, muchos de los que mienten, de los que acusan fácilmente, están dentro del trastorno antisocial. Es decir, pueden ser psicópatas o pueden ser sociópatas. Psicópatas porque tienen claridad con respecto a lo que quieren. quieren un puesto, quieren el divorcio, quieren de repente beneficiarse de algo, entonces fríamente, porque ellos no tienen culpa ni vergüenza, entonces fríamente te van a acusar para poder llegar a eso. Pero también tenemos a los sociópatas que son altamente conflictivos. los sociópatas. Cualquier cosita los enciende, cualquier cosita los hace reaccionar. Y cuando el sociópata no es un agresivo físico, no se va a las manos, no se va al uso de armas, utiliza la palabra, utiliza la mentira como un arma letal hacia su víctima. También tendríamos a los pasivos agresivos. ¿Por qué el pasivo agresivo? Porque recordemos que el pasivo agresivo es sádico. Como no te puede enfrentar directamente, va a disfrutar del daño que te hace a través de la calumnia. Cuando tú tratas de defenderte y esa persona muy pasiva empieza a acusarte, inmediatamente lo va disfrutando. También aquí hay algo muy importante. Se indica que esas personas que tienen tendencia a acusar falsamente puedan tener unos rasgos muy marcados del trastorno de personalidad paranoide y esquizoide. ¿Por qué? Porque los manuales para diagnósticos describen a esas personas como desconfiadas y temerosas y muchas veces delirantes, lo que puede llevarlos a interpretar pues acciones de los demás como si fueran acciones de ataque, como si fueran unas amenazas y de esta manera responden con calumnias. Miren todo lo que puede ocurrir detrás de una persona que tiene tendencia a acusar falsamente. Atención, si es que esto está pasando en casa, si es que esto está sucediendo en el trabajo, si es que esto está sucediendo en la universidad, si es que está sucediendo en la escuela. Esa persona podría estar presentando señales de una psicopatología. Podría estar el narcisismo, el trastorno antisocial, pasivo-gresivo o de repente por ahí el trastorno paranoide o esquizoide. Mucha atención con eso, no solamente son mentiras, hay trastornos, hay un cuadro de fondo. Ahora, pero dicen que las palabras matan. Así es, las palabras pueden llegar a hacer mucho daño. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias en la persona que es calumniada? A ver, lo primero, el estrés. Toda calumnia, toda mentira estresa a la víctima. La víctima es agarrada por sorpresa y va a tratar de adaptarse a una situación que le está estresando, pero cuando esta víctima no tiene resiliencia, este estrés se va a cronificar. ¿qué más va a ocurrir? ¿Qué otra respuesta psíquica va a haber en la otra persona? Puede ser una reacción impulsiva, agresiva y deseo de venganza. Puede llevar a que esa persona reaccione incluso violentamente al sentirse acorralada, al ver que de repente los demás empiezan a creer a esa persona que está mintiendo. Puede desarrollar en el tiempo un trastorno de ansiedad, pero también una depresión. ¿Por qué? Porque si es cierto, las palabras matan, matan el honor en este caso, matan la buena reputación de la otra persona. Imagínate una persona honesta, una persona tranquila a quien acusen de corrupta, de mala persona, de violenta. A esa persona le están matando su honorabilidad. ¿Y qué ocurre? Esa persona no puede resolver este duelo. esa persona empieza a extender la tristeza y poco a poco esa tristeza cronificada comienza a convertirse en una depresión. Pero también esto puede más adelante generar la ideación o el intento suicida. Hemos visto casos de jóvenes que han sido víctimas de falsas acusaciones a través del bullying en las escuelas, en las universidades que han terminado suicidándose. Entonces, cuando se puede percibir la falsa acusación, no hay que reírse, no hay que tomarlo a la ligera, al contrario, hay que ponerse de lado de la víctima sin necesidad de generar un conflicto. Y si tú estás siendo calumniado, mantener la calma, mantener la calma y si se puede solicitar el apoyo legal, hay que hacerlo. De todas maneras, hay que recordar que el escenario para la víctima es un escenario muy difícil, muy difícil porque probablemente esté una persona poco inteligente escuchando, esté un sádico escuchando, o esté una persona que esté intentando adular al mentiroso. Así que hay que tener mucha tranquilidad, mucha paciencia, sobre todo, mucho control emocional para poder enfrentar esta situación. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio, un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el más 5199 5722178. No importa dónde te encuentres. Toma nota, por favor. ¿Cómo enfrentar una falsa acusación? ¿Qué hacer? ¿Qué deberías hacer cuando una persona te está acusando, te está calumniando? Lo primero, no te desesperes. Por ningún motivo te desesperes, no discutas. O sea, no se trata de que si esa persona levanta la voz y es que esa persona está gritando en el trabajo, en el salón de clases o de repente en la vía pública está calumniando y está levantando la voz, no discutas. ¿Por qué? Porque esa persona primero está esperando que tú reacciones como ella lo está haciendo para decir que tú eres una persona negativa y que ella tenía la razón. que no te desesperes, no pierdas el control, no discutas, pero haz algo que es muy astuto. Deja que hable, tranquilo, derecho, si es posible, graba a esa persona, pero oye, lo siguiente, si tienes pruebas de lo que estás diciendo, preséntalas ahora porque ellos si las tengo. Nada más. Solamente pide que pruebe, no digas otra cosa. ah, te puede acusar de que de repente eres una persona esafadora. Tú de lo más tranquilo demuestra educación bien derechita, bien derechito y le dices lo siguiente, si tú tienes pruebas en ese momento tienes que presentarles porque yo sí tengo pruebas de por qué estás mintiendo en ese momento. ¿Bien? Eso es algo que tienes que utilizar. Por otro lado, a ver, deja hablar a esa persona hasta que se canse porque en algún momento tanto va a hablar, va a hablar, va a hablar y se va a dar cuenta que tú no la interrumpes, que no le estás dando mayor material para seguir acusándote que en algún momento se cansa. Prueben eso. Dejen que hable, dejen que grite hasta que en algún momento se quede así como sin palabras, empieza a tartamudear, empieza como a contradecirse y en ese momento tú puedes expresar tu versión de una manera clara y objetiva. Eso va a ayudar muchísimo a que las otras personas incluso se puedan dar cuenta de la forma como va repitiendo el mismo cuento, la misma historia y no tiene sentido. Ahora, otra cosa que tú podrías hacer, repetir la acusación en forma de pregunta. ¿Así es? Por ejemplo, ¿estás diciendo que yo te violenté? ¿Estás diciendo que te empujé? ¿En qué te basas para decir eso? Solamente esas preguntas va a hacer que esa persona titubee y sobre todo que no pueda fundamentarlo porque recuerda lo siguiente, hay que hacer que esa persona fundamente, no que grite. Cuando tú discutes, esta persona grita, esta persona de repente va a decir te estás aprovechando porque soy más débil que tú, porque soy menor que tú o porque soy muy mayor. Tranquilo y solamente dile a esa persona que muestre, que fundamente lo que está diciendo. Ok, tú puedes decir lo que tú quieras pero quiero que lo fundamentes. En ese momento todos se van a dar cuenta de que si no hay pruebas lo más probable es que esa persona esté mintiendo. Bien, ahora, también le vas a indicar lo siguiente, dile a esa persona que tú tienes pruebas que van a demostrar lo contrario. Por eso, cada vez que existe un acto de abuso, un acto de repente de una falsa acusación, graba. Ok, graba, manténlo ahí, no se trata de estar divulgando esa grabación pero ahí lo tienes como prueba y se lo vas a decir. Tengo testigos, tengo grabaciones, es más, tengo cámaras de esta calle donde se ha registrado todo el problema, la historia completa. Tú actúas de esa manera, esa persona no va a tener otra salida que irse. Sí, se va a ir hablando por todo el camino, por ahí es típico, se van hablando de repente por ahí insultando, pero ahí va a quedar la situación. No respondas con violencia. Ahora, la víctima debe comprender sobre el daño emocional, sobre el trauma que se origina por ser calumniado. Hay que estar enterado, ¿por qué? Porque cuando tú sabes qué es lo que viene, ya puedes buscar ayuda. Tienes que saber de qué se trata todo este proceso. Es un proceso injusto, es un proceso con una persona maliciosa y es normal que sientas enojo, es normal que tengas ganas de llorar, sobre todo eso, es normal que tengas una gran frustración, seas hombre, seas mujer, seas joven, seas anciano, es normal que te den ganas de llorar. Si tienes ganas de llorar, hazlo, desahógate, ante ese atropello, ante ese abuso, ante esa mentira, por supuesto, que te dan ganas de llorar y lo vas a hacer. También es normal que tengas miedo, que tengas miedo de que esa persona nuevamente te calumnie, de que esa persona nuevamente te arme un escándalo en la calle, es normal. Pero eso que tú sientes, ese enojco, ese miedo, esa tristeza, no te puede convertir en una persona que tú no eres. Tú no vas a cambiar por esa persona, tú tienes que seguir siendo una persona correcta, una persona digna. Bien, entonces, sí, hay tristeza, hay confusión, se genera un estrés postraumático, esto probablemente va a afectar tu interacción con los demás y la percepción de ti mismo. Ese es un daño que se le genera a la víctima. Entonces, incluso, puedes dudar de ti, puedes dudar de tu conducta, incluso te vas a cuestionar en algún momento, vas a decir, ¿y qué tal si esa persona tiene razón? ¿Qué tal si hable muy fuerte? ¿Qué tal si no lo dije de una manera correcta? No dudes. respétate, respétate, si tú quieres que los demás te respeten, te vas a tener que respetar, no vas a dudar de ti, hiciste lo correcto en ese momento, reclamaste tus derechos y no tienes por qué pensar algo diferente a ti. También existe la posibilidad que puedas somatizar, que experimentes dolores físicos, problemas gastrointestinales, de repente, por ahí, que la presión también pueda subirse. Es normal que todo eso pueda suceder, pero cuando ese malestar va afectando la parte física, también hay que buscar la ayuda del médico. Ahora, el proceso de recuperación para una persona que ha sido acusada falsamente, lo primero que deberías hacer es aferrarte a tu verdad, tal como lo dije hace un momento, no dudar de ti, jamás. Pero por otro lado, quítale el poder a esa persona. Deja de pensar tanto en esa persona y de pensar en los demás. ¿Por qué le das tanta importancia a una persona que jamás te ha aportado algo y que jamás va a aportar algo bueno a la sociedad? Deja de tenerla en tu mente, sácala, sácala de tu mente con firmeza, no le puedes dar ese privilegio de estar ahí. Refúgiate en tus familiares y en tus seres queridos. Busca el consuelo, busca la contención emocional y ahora. Se habla del perdón, sí, muchas veces el perdón es necesario, pero en este caso cuando el daño recién ocurre, tú no estás obligado a perdonar. Tú tienes que hacer ese duelo, tienes que hacer ese proceso. Después del duelo tú puedes perdonar, pero por ahí no vas a estar escuchando a una persona que dice en ese mismo momento perdona. No, tienes que hacer tu proceso. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Experimentar todo este proceso, toda esta carga emocional, pero eso no impide denunciar. Lo que no deberías hacer es tomar venganza por tus propios medios, porque eso te va a hacer daño. Recuerda que tú no eres como esa persona, tú sí tienes moralidad, tú sí puedes experimentar culpa, tú sí puedes experimentar vergüenza. ¿Ok? Entonces, está bien, si tú no quieres perdonar a esa persona, no lo hagas, pero no tomes venganza. Lo que deberías hacer es denunciar. Ahora, convierte ese mal momento en una gran oportunidad para mejorar, una oportunidad para estudiar, o de repente para buscar un mejor lugar, un mejor trabajo, incluso para tener poder, porque a veces las personas abusan de los más débiles. ¿Qué significa eso? que también tienes que trabajar en ti. Todo el tiempo no puedes ser una persona débil, una persona frágil, tienes que trabajar tu mente, tienes que trabajar tu cuerpo, tienes que ser una persona productiva, tener dinero, hay que trabajar mucho, porque a veces por ahí están los depredadores dando vueltas, viendo de quién se beneficia. Entonces, convierte ese mal momento en una gran motivación para mejorar. tienes que identificar los pensamientos irracionales y reemplazarlos por interpretaciones más realistas. ¿Por qué? Porque en ese momento estás dando vueltas a una gran cantidad de pensamientos y lo que la gente va a decir y qué tal si de repente la gente ya no me habla, son creencias irracionales. Cuestiónalos, qué tan cierto es que eso va a ocurrir. Refúgiate en la práctica de la meditación y la oración meditación para controlar el tropel mental, ese poder sobre los pensamientos, aquietar los pensamientos, pero también la oración, hay que practicar la fe, la fe que tú tengas en la religión donde tú haces momento de refugiarte en las palabras sagradas. No trates de convencer a ninguna persona ¿para qué? ¿Qué tanta importancia le das a los demás? Si alguien viene oye me han dicho que tú eres una persona deshonesta ¿para qué? Le das tantas explicaciones. Aléjate de esas personas, aléjate de esas personas que les gusta sobre todo el chisme, pero no tienes que convencer a nadie. Y por último, entiende que las acciones de esa persona calumniadora reflejan un mundo precario, un mundo miserable donde ha experimentado sus propias dificultades. Tienes que buscar ayuda psicológica si cuando tú sientes que ya no puedes sobrellevar esta carga, cuando sientes que los pensamientos están dando tantas vueltas, busca ayuda y los enfoques terapéuticos te van a ayudar a manejar el estrés, a manejar esas creencias irracionales, pero también a realizar catarsis. ¿Qué sería la expulsión de las emociones? A veces se reprime mucho ante estas situaciones. imagínate alguien en la calle por ejemplo este señor que estuvo en el supermercado y que le dice a esta señora que no quería hacer la fila le dice señora por favor aquí está la cola tiene que hacer la fila y esta señora lo acusó de todo, de todo, hasta de criminal, de delincuente lo acusó de todo. por supuesto que este señor si mantuvo el control pero este señor reprimió esas emociones por ser educado por supuesto no las sacó entonces ¿qué es lo que hay que hacer? en terapia se realiza la catarsis la expulsión de emociones se utiliza no técnicas como la silla vacía la carta hay tantas cosas que se puede hacer entonces tú en casa podrías hacer algo similar escribir todo lo que quisieras hacer todo lo que le quisieras decir y después ¿qué más eso? lo botas pero sobre todo si te está afectando mucho tienes que buscar ayuda profesional la ayuda del psicólogo ¿no? tiene que ser un psicólogo que esté habilitado un psicólogo que haya estudiado ¿no? porque hoy en día hay muchos que se hacen llamar psicólogos y no lo son el enfoque terapéutico también te va a ayudar a generar resiliencia la capacidad de sobrevivir a esos impactos emocionales negativos pero si fuera necesario se te va a sugerir la medicación ¿bien? ¿por qué? porque de repente vas a generar cierto tipo de ansiedad depresión o tal vez cierto tipo de pensamientos de persecución puedes buscar ayuda legal tienes todo el derecho a una reparación y ahora en caso tal si tú fueras la persona que ha estado acusando falsamente a los demás si tú fueras aquella persona que está acostumbrada a calumniar y te quieres dar una oportunidad y quieres hacer ese proceso de ser una persona diferente una persona de bien estas son las pautas que deberías trabajar primero tu estado de conciencia un estado de conciencia para tener la necesidad de cambiar y cómo sería el estado de conciencia lo primero hacer una lista de todo el daño que le has hecho a la otra persona o a las otras personas a ver vamos a trabajar un momentito tú quieres cambiar tú quieres dejar de ser esa persona que todo el tiempo está calumniando está acusando falsamente toma conciencia del daño que le haces al prójimo la tristeza el malestar el no poder dormir el dolor de cabeza estar preocupada y ahora es otra lista el daño que te haces a ti cómo vas dañando tu valía personal cómo te vas metiendo en una espiral de mentiras cómo incluso vas dejando de creer en ti te vas perdiendo en medio de esas mentiras porque ese estado de conciencia de saber del daño que causas y del daño que te generas inicia aquella necesidad por el cambio si no hay necesidad de cambiar no vas a cambiar haz primero tu estado de conciencia dos asume la responsabilidad por el daño que le has causado a la otra persona no te justifiques no te justifiques no es que esa persona primero me hizo no obraste mal si esa persona te dijo algo que tú no merecías tú no tenías por qué ser peor que esa persona así que no te justifiques actuaste mal y asume tu responsabilidad tampoco estás culpando a los demás no es que los demás me dijeron los demás me provocaron no tú tienes sentido común qué más vas a hacer reflexiona qué motivaciones hay dentro de ti para poder acusar falsamente al prójimo sientes envidia revisa ese tema ese tema de la envidia a ver sufres porque los demás están bien porque los demás son felices tienes celos o de repente eres una persona insegura de repente tienes tanto miedo a los demás que antes que te ataquen tú estás atacando reflexiona sobre todas esas cosas que te he mencionado y procura trabajarlas desarrolla la empatía colócate en el lugar de las demás personas siempre pregúntate y cómo me sentiría yo si a mí me hicieran ese daño cómo me sentiría yo si a mí me acusaran falsamente si a mí me calumniaran cómo me sentiría yo si alguien me hiciera un escándalo en la calle y me hiciera pasar vergüenza esa es una manera de poder frenarse pero también tienes que identificar esas creencias irracionales que tienes sobre las demás personas no te odian las demás personas las demás personas no son tus enemigos cada persona está ocupada en lo suyo y al igual que tú también tienen malos momentos también han peleado con su pareja también han peleado en el trabajo también de repente por ahí han tenido un mal momento con algún hijo rebelde así que es necesario que dejes de estar percibiendo a los demás como enemigos aprende a comunicarte asertivamente de una forma honesta donde no tengas la necesidad de estar mintiendo para poder ganar y trabaja tu autoestima ¿por qué? porque te valoras muy poco y como te valoras muy poco vives a la defensiva es necesario que generes una alta autoestima pero también tienes que buscar el apoyo terapéutico el apoyo profesional en terapia se van a aplicar enfoques que van a explorar tu inconsciente esa forma de ser esos patrones de comportamiento y te van a ayudar a entender por qué estás haciendo las cosas a quiénes estás viendo en esa víctima y de esa manera poder modificar tus acciones muchas veces la víctima representa a papá a mamá a las personas que te han generado sufrimiento en la infancia también en terapia se te tiene que entregar estrategias para cambiar esos pensamientos distorsionados que te conducen precisamente a ese comportamiento negativo se te va a enseñar a gestionar saludablemente tus emociones sobre todo la ira la frustración cuando sientes que algo no es como tú querías y empiezas a sentir ese desespero ese enojo en terapia se te van a entregar algunas técnicas pero también se va a trabajar mucho el perdón perdonar tu pasado perdonarte y pedir perdón y aquí hay una salvedad pedir perdón siempre y cuando eso no genere un daño mayor a veces es necesario mantener silencio ya no recordar eso si se pudiera pedir perdón por supuesto hazlo pero si eso va a generar un problema mayor para qué necesitas probablemente medicarte si en algunos casos la medicación va a ayudar muchísimo sobre todo cuando la conducta de la persona calumniadora va de la mano con síntomas de impulsividad o agresión no de esas personas que rápido pierden los papeles gritan lanzan cosas bien entonces qué debería hacer por otro lado la persona que escucha al calumniador trata de ser justo porque tú estás dentro de esta dinámica el calumniador la persona calumniada y tú que eres el oyente de toda esta historia tienes que ser alguien justo tienes que investigar tienes que averiguar tienes que promover la verdad no tienes que ser cómplice y tienes que intervenir para solicitar una expresión una comunicación respetuosa por parte de ambos si tú estás ahí en el medio lo que tienes que hacer es lo siguiente señores por favor cálmense hay que conversar hay que solucionarlo planteemos una solución pero por qué ponerte de lado sobre todo de la persona que está mintiendo que está calumniando ya lo dije en su momento hay una conducta sádica incluso dentro de esa persona que se pone de lado de aquel que está acusando falsamente y cuando escuchamos ese fondo musical recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva psicólogo déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología no importa en qué lugar del mundo te encuentres tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas puedes hacerla por whatsapp por skype zoom viber imo o por el mismo messenger pide tu cita marcando desde cualquier país el más 51995722178 toma nota por favor a manera de conclusión mis queridos amigos la falsa acusación genera un grave daño en la víctima eso va a atentar contra su reputación su dignidad pero también la falsa acusación daña su autoestima y confianza personal recordemos que la falsa acusación puede llevar a la víctima a cuestionar su propia identidad afectando su bienestar psíquico miren toda persona que es sometida a la calumnia en algún momento experimenta dudas de quien es dudas sobre su identidad dudas sobre sus valores este es un daño grave que se le genera a esta persona por eso esos puntos se tienen que considerar dentro de la denuncia ahora la calumnia la falsa acusación también limita la libertad y derechos de la persona las personas que han sido calumniadas ya no transitan libremente tienen vergüenza de salir tienen miedo hacen que sus derechos se vean limitados porque las personas ahora la miran mal tienen un mal concepto de ella entonces esto va cambiando la forma incluso como vive como trabaja como se relaciona con las demás personas y eso en el tiempo va generando pues un efecto negativo en su vivir una persona que fue calumniada y que no se pudo sacar a la luz la verdad es una persona que no va a poder vivir tranquila porque todos los demás ahora tienen un mal concepto de ella todos los demás están murmurando donde vaya van a decir esta es una mala persona esta es una persona infiel esta es una persona violenta esta es una persona corrupta ese es el daño que se le ha generado y esto por supuesto va a generar muchos problemas desde la ansiedad preocupaciones constantes esa persona va a vivir preocupada con que le vaya a suceder lo mismo es más se genera la indefensión aprendida va a tener miedo nuevamente de reclamar sus derechos ¿por qué? porque teme que alguien nuevamente la vaya a calumniar entonces aprende a quedarse callada ante la injusticia pero vive muy preocupada también la depresión una gran tristeza que se prolonga pero el intento suicida que muchas veces se convierte en el acto suicida tal vez el calumniador no tenga la intención de que esa persona se quite la vida tal vez ni siquiera se imagine que esto podía tener este desenlace pero lamentablemente es así las falsas acusaciones muchas veces han hecho que personas se suiciden sobre todo los jovencitos sobre todo los adolescentes niños que han sido víctimas de bullying que en el colegio todo el tiempo los han estado molestando acusando han terminado acabando con su vida la recomendación a la persona que escucha nuevamente hay que escuchar con conocimiento hay que escuchar con justicia y hay que darle a cada quien lo que le corresponde si tú te das cuenta que una persona está mintiendo esa persona no le corresponde tu atención ni tu respaldo esa persona es merecedora de un rechazo no ensucies tu ciudad tu sociedad con tu mala conducta no ensucies tu vida tu moralidad con esas malas decisiones sobre todo al ser injusto y ponerte de lado de aquella persona que está mintiendo y que está generando un grave daño al prójimo mis queridos amigos yo sé que todos ustedes han prestado mucha atención al tema que esta noche se ha desarrollado sé que es un tema muy delicado hay muchas cosas todavía que se deben mencionar a través de este tema de la falsa acusación y poco a poco en cada programa voy a irles compartiendo pero sé que ustedes forman parte del cambio por tal motivo siempre mi agradecimiento sé que ustedes se están formando con esos programas para llevar este tipo de conocimientos también a sus seres queridos gracias de todo corazón pero también a nombre de todos mis colegas en el mundo siempre les recuerdo que mis colegas están listos con el mismo conocimiento de quien les habla para poderlos ayudar en cualquier problema que tengan solamente tienen que llamarlos tienen que tocar la puerta de aquel psicólogo que está en la ciudad gracias por ayudarme a compartir la cultura psicológica pero también invitarlos a que puedan agradecer practicar esa gratitud es necesario estar en paz con uno mismo siempre agradecer a ese poder superior inclinar la cabeza y decirle gracias por la oportunidad de ser presente que vamos a hacer entonces antes de despedirnos nos damos ese abrazo grande desde el alma muy grande y también yo les quiero enviar un beso para todos un beso enorme sin excepción alguna a descansar tranquilos ya saben si fueron calumniados no le den tanto poder a esa persona no merece no merece que lo piensen tanto pero si hay que descansar para que el día de mañana puedan conquistarlo puedan obtener lo mejor de ese día maravilloso que se va a presentar incluso lleno de elecciones se me cuidan y nos vemos la próxima semana les quiere muchísimo chao en esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma y aunque pasen muchos años mi corazón no se hace engaños como esas horas lindas me meta la calma donde se hace